Vale Sí, yo salí ayer también, pero... Solté mucho... Aviso, conducción lenta, formación Me ha tomado por culo, ni despacio, ni pollo, ese mirable A fuego Buenas, Luqui Si está arreglado como Dios manda, sí Va a sacar a dar una cantidad de fallos que me he tenido, tío Qué susto me he metido Qué susto me he metido Luqui guión bajo más Tú puedes con esto y con más Roberto, ok Gracias, Luqui Ala, la que está liando ahí atrás ahora Venga, Caru, tío Hostia, yo no he cenado ni nada, eh, chavales Yo tengo que ir a cenar ahora Dale, me pasé Por estar mirando para las salvaguardas Luqui guión bajo más Comer está sobrevalorado, Roberto Ya, ya, ya Pero hoy estuve cortando leña y todo a fuego, Luqui Y estoy desmayado ya Eh, chavales No sé si lo habéis notado vosotros Pero he tomado toda esa curva a tirones Pero a tirones, tío Este reviento Cateto, cuánto me alegra volver a verte por Acu y Alicate Este reviento Gracias Luqui guión bajo más Robert, recomiendas este juego No sé ni qué decir, Luqui, de verdad No te sé decir, tío Y dirás, ¿cómo no vas a saberlo? Pues no, no sé Porque, a ver Hay coches que Van bien Coches que no me gustan Eh, los menús van como el puto culo No sé qué pasará con el juego No sé si tendrá gente Si este juego no tiene sentido O sea, si no tiene gente no tiene sentido Porque Es algo que se puede jugar en online El resto No tiene modo trayectoria ni nada ¿Sabes? No sé Tiene comportamientos muy raros, tío Tan pronto va bien Como va mal Como no sé, tío Yo veo a la gente por ahí diciendo Maravillas, pero Yo espero tu análisis, Piqué Vale Luqui guión bajo más Ok Este reviento Pues auto 2 lo probé Y llámame Eiki Pero no me gustó mucho Es que veo mejor el factor 2 Y Racerroón, la verdad Pero claro, mi opinión No, no, y la mía Yo siempre he dicho Que automovilista 2 está bien Pero que tampoco es que Que la física me encante Siempre lo he dicho Prefiero el factor 2 mil veces también Y Assetto Corsa Pero claro Hay coches también en automovilista Que van muy bien Y también hay coches Que van como el puto culo Pero pasa en todos los juegos Hay coches que van bastante guay Y otros coches que no van bien Este reviento Racerroón, no lo has probado ahora Últimamente no cambiaron el tiremood Y ahora se notan los calentones y desgastes Ah, no, no Ahora no lo he probado Hace tiempo que no lo pruebo Porque lo descargué y todo Para jugar aquí en el canal Con la gente y tal En las ranked Pero no había nietato, tío No entiendo, chicos Por qué se me está yendo De la manera que se me está yendo De la parte de adelante ahora, tío De verdad, eh No lo entiendo Me iba mejor antes con más peso Que ahora con menos peso Se me está sobrecalentando También más la rueda de adelante Que ni la virgen, tío Que igual lo que tengo que hacer Es cambiar el neumático, eh Que yo no sé si puedo Pero como pueda ponerle Otro tipo de neumático En la rueda delantera izquierda Se la pongo Medio, por ejemplo Y ahí vamos a ganar Bastante tiempo Porque estos calentones Que nos pilla la rueda No tiene puto sentido No sé, estuvimos el otro día Ya te digo que no No viene tanto Y el aserto también, eh El aserto ha bajado Una barbaridad En lo de low-force motor sport O por lo menos La última vez que mire Claro Sí, la banda de la Clio Son las que medianamente Tiene gente El resto de categorías Coches de pago y todo No Porque yo lo intenté Durante dos semanas Durante dos semanas Todos los días ahí Con coches de pago Y la de Dios Y nada Sí, ya estaba desanimado Yo Te soy sincero Estaba desanimado Digo Hostia, este se está yendo A tomar por culo Sin gracia Me meto en aserto Corsa No hay ni Dios Me meto en automovilista No hay ni Dios Me meto en Rayru No hay ni Dios No sé, chico Yo ya estaba diciendo Madre mía Casi la lío Casi la lío Madre mía Madre mía La rueda Es el paylan ahí Jugando al farming Jejeje Ay Dios No me jodas juego, eh Que no me se me ralentice Pues me gusta lo que veo Roberto Ojalá siga mejorando A ver, ojalá, tío Yo también pienso lo mismo Lucky, tío Por ejemplo Entramos ahora con el LP2 Y no tenía sentido Lo que me estaba pasando Con el volante Los grados cambiados Grados de Desalineados Se puede decir La alineación no estaba bien No sé Muchas cosas, tío Luego, pues Hombre, cuando lo arreglen Pues igual es un juegazo Que te cagas por la pata ¿Qué va a pasar? Pues La escasez de contenido Puede ser Pero bueno También tiene puntos muy buenos Como por ejemplo Las carreras estas Competitivas Fizzet Para mí es lo que me motiva Las carreras Fizzet Es lo que me motiva Las carreras ¡Mamma mía, mamma mía! Es la carrera que más me está costando, ¿eh, chicos? Es evidente, ¿verdad? Solo hay que ver el tiempo, la mejor vuelta que he hecho aquí, 38,3 Cuando en las otras carreras con menos práctica y todo, 37 es tranquilamente Pero mira las ruedas, ¿eh? 60 y pico por ciento, tú No lo entiendo Igual es mejor ir con gasolina a tope No sé Es que no puedo frenarlo, tío Ni frenarlo, ni girarlo, ni bollas ¿Verdad? No sé Rikki 548 Buenas a todos Buenas, Triki Venga, tres minutos Para la victoria Si no pasa nada Ciento tres grados, tú Ciento tres grados, llevaba el neumático izquierdo Que casi la lío, chaval Pero bueno Testamento tres grados Dice Tiene 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 Tien Tiene Tiene No me lo puedo creer No me lo puedo creer Debe de ser Pero el ADN ya sabes que está muy torcido Eso da muchas vueltas Ya verás el ADN Que me va a dar el de atrás Al final 110 grados El neumático delantero izquierdo Que la estoy pasando putas con ese neumático Este reviento El ADN lo tiene hecho polvo Con tanto cortar leña XDC Sí, la verdad que me he metido una soba hoy de leña Pero cojonuda Este reviento En mi curro un colega ha llenado un camión de estos pequeños en dos fines de semana Luqui-bajo más Es un camión pequeño Analizas todo, hablas con el chat y aún Y si ahí haces lo que quieres Te odio joder JJJJJJ Depende del camión Pero Camiones pequeños Esos los corto yo en En el día Te reviento Y no te lo estoy diciendo de broma Te lo estoy diciendo en serio Bueno Pues Victoria ¡Woohoo! Otra pala saca Vamos ahí Ahí está Ahora sí A mí lo que me jode es la espalda Tío Grande Roberto Gracias A mí lo que me jode es la espalda Que la tengo tocado Y acabo con un olor, tío De la de Dios Pero cuando estaba bien Nada Eso lo cortaba como un animal Ahora no Ahora ya pues tengo que ir Pues como un abuelete Tengo que ir un poquito más lento Venga Un poquito más lento Me refiero a que no es como antes Tío Porque yo cojo Empiezo a tirar ahí Tarugos Para Para el lado del Coso No me acuerdo como se llama En 27 Mina y carrera en AC En AC ¿De qué? ¿De qué? Pero yo tengo que cenar Y ducharme Que estoy de cortar la leña Aquí de Otlompar Ah, vale Esa era En Mazda, ¿no? Me suena Me suena ¿De qué era ahí? Vale A ver Hemos sido mucho más lentos Que la anterior carrera Y todo, ¿eh? Que la última que corremos Aquí, vaya A bueno vuelvo Y ya estás primero Sí Acabamos de ganar Otra carrilina Estoy Cogiendo el tranquillo Me acaba de saltar Un chisme Completa 5 carreras en línea Hemos corrido 5 carreras en línea Me acaba de saltar ahora A ver Me puedo salir ya, ¿no? Jordi Vamos, Jordi Vamos ahí Tomas Racing Venga Ahora vamos a salir Y listo El corbete El corbete no me desanimó La verdad Cuando lo probé No me desanimó La verdad Pero sí es cierto Que el Ferrari Macho Me gustaba Como entraba ¿Eh? El Porsche No me desagradó Pero tampoco me he fijado En los tiempos Ni en nada, tío La verdad Vale Vale Aquí estamos Race 9 Clea Vale No sé Salto ahora Lab 10 Posición Nada Porque salimos en pole Y ganamos Tampoco te lo puedo decir Fijo La verdad Pues ya te digo Para que haber saltado el trofeo Ahora que acabamos de hacer 5 carreras online Ahora Y dos de ellas No se pueden decir Que hemos corrido Porque una No ¿Qué cojones? Dos Nos han pasado cosas Una de ellas Me quedé fuera Porque no me iba el menú Y no pude Mira, ¿ves? Aquí está Estas son las que he corrido yo Una de ellas Nos quedamos fuera Esta Nos quedamos fuera No Esta fue la que me dieron una hostia Vale Esta Nos quedamos fuera No, esta Hostia 9 9 posiciones Esta nos quedamos fuera Porque se me acabó el tiempo Y remontamos 9 posiciones Luego En esta Creo que fue Sí, fue esta ¿No, chicos? La del Porsche Fue la que me endiñaron unos tíos Que me pusieron temblando ¿No? Ya sé, tío Hemos acabado 3 Y esta Corrimos antes Pero corrimos con los grados de giro Recortaos Ya está Es lo que he corrido No No he hecho nada más Ya está Mañana Proba Mañana es que no sé, tío Porque mañana Depende del tiempo Depende del tiempo Si hace Si hace mal tiempo Me paso por aquí Y jugaremos online también Si no, pues nos vemos el lunes Ya sabéis que el domingo Son los días que suelo descansar Y El lunes le daremos caña También miraremos a ver Qué meterán en Aseto Que vamos a mirar ahora también A ver la gente que hay Solo por Por cotillar un poquito Y ver cómo está funcionando eso Porque ya te digo La última vez que miré Me dio un bajón De la hostia Ver qué tiene ese sistema Competitivo online En Aseto Corsa Y que no está funcionando Me mata Y que no está funcionando